Se merece acróstico, chicos, por favor, coach. Bien, en el Top Global, ustedes saben que mi English es poco profesional, pues vengo de Tucumán, solo hablo tucuanés, tuculandia. Puesto número uno tenemos Not Like Us, ¿us? Vamos bien, vamos bien. Yo no voy a decir los nombres de los artistas, chicos, porque ya me recuesta. El coach, si me quiere ayudar, bienvenido sea. Vamos, en el puesto número dos tenemos Million Dollar Baby. En el puesto número tres, Espresso, que bajó, bajó un nivel. Puesto número cuatro, I Like The Why You Kiss Me. Y en el puesto número cinco, Fortnite de Taylor Swift y Post Malone. Esa es la favorita del coach, él la da toda con esa. Bueno.